Esta noticia que salió ayer en Portugal, el país vecino, con respecto al Benfica, acusado de amaño y que podría tener una sanción histórica y ejemplar, es la envidia de lo que toda la gente respetable del fútbol entiende que tiene que ser, de sanción contra un equipo que ha, no voy a decir literalmente o directamente intentado amañar, pero sí contra un equipo que ha pagado durante 17 años al número 2 de los árbitros. 17 años, ¿vale? 17 años. Que el FC Barcelona no esté o descendido o castigado o retirado sus títulos o lo que sea, afecta tremendamente a la imagen de la Liga, pero el problema es que aquí arreamos con todo y tiramos con todo para adelante. Y, lógicamente, nos reímos de la corrupción porque eso es lo que el señor Tebas, que, por cierto, ayer lloraba mucho con el tema del Mundial de Clubes, yo creo que más debería llorar por tener un equipo que ha pagado 17 años al número 2 de los árbitros y, sin embargo, parece que eso, bueno, como que mira para otro lado, como que no le da tanta importancia, que a mí me parece absolutamente increíble y vergonzoso y bochornoso. Bueno, pues que mire al país vecino a ver cómo va a reaccionar y a ver cómo va a actuar. A ver si le parece normal lo que él está haciendo, ¿vale? Que sí, que no es la Liga la que tiene que sancionar, lo sé perfectamente, es la Federación, pero que no se haya tomado ya cartas en el asunto es a día, a día, 16 de octubre, 16 o 17, a lo que estemos, que ni me acuerdo, de 2024, cuando hace un año y medio ya que saltó el escándalo, me parece de auténtica vergüenza, de auténtica vergüenza. Y, efectivamente, el país vecino nos va a dar una buena lección de cómo se tratan estos temas. Una muy buena lección de cómo se tratan estos temas. Me parece absolutamente increíble. Absolutamente increíble y vergonzoso a partes iguales. Absolutamente increíble y vergonzoso a partes iguales. A ver si aprendemos. Absolutamente increíble y vergonzoso a partes iguales. ¡Gracias!